hola seguidores de facebook doctor mario lópez aquí otra vez con otro vídeo corto en vivo en facebook acuérdate que tenemos canales tengo dos páginas de facebook y un canal de youtube y ahí pueden encontrar todos los vídeos que hago sobre distintos temas también puedes encontrar más de 1700 vídeos de las terapias que doy yo aquí de los ajustes de la terapia física de la atracción en el canal de youtube ya tenemos 202 algo así mil personas suscriptores y ya no estamos acercando a medio millón de seguidores en una página de vez la otra tiene como 200 mil muchos seguidores en youtube y en facebook lamentablemente la mayoría de las personas que ven estos vídeos ya que son cientos de miles no viven aquí cerca no viven suficientemente cerca para poder atender a la a las terapias malamente pero para las personas que viven aquí si pueden tomar provecho de esto estoy en culiacán sinaloa méxico tengo 18 años aquí radicando soy quiero práctico americano vengo de miami nací en nueva york en el 66 pues ya estoy viejito tengo 35 años ya ejerciendo esa profesión acuérdense que un quiero práctico que estudia en eeuu o en europa o en canadá o en australia son carreras de seis años muy similar a las carreras de medicina son 5800 horas de estudios están exámenes estatales exámenes nacionales mucho mucho que tienes que hacer para poder ejercer y alinear la columna y hacer lo que hacemos nosotros entonces aprovecha eso estoy en culiacán de que yo sepa soy el único aquí con estudios en eeuu y tengo muchísimos años otra vez atendiendo muchos problemas de salud hablando de problemas de salud específicamente de columna te puedo decir que el dolor de espalda baja el dolor de espalda baja zona lumbar viene siendo la zona más común dañada yo creo que del ser humano y definitivamente aquí en la clínica incluso en eeuu trabajé 16 años en miami y esta zona fue la más dañada quiere decir hay más pacientes dañadas de esa zona la segunda zona viene siendo aquí arribita en el cuello y la tercera zona más común es la espalda media ya yo he hecho videos de problemas de cuello problemas de espalda media problemas de espalda baja incluyendo hernias y ciática y migrañas y eso ya he hecho muchos videos sobre muchos temas en este video no tengo tanto tiempo entonces quería comentarles de algunos tips que puedes hacer el tip más grande es si tienes problemas de columna acudir con un quiropráctico donde te van a hacer quiropráctico, terapia física y aquí en mi clínica tengo unas camas que dan tracción y masaje que son buenísimas pero si no puedes acudir aquí hay cosas que puedes hacer para aliviar el dolor ahorita y también para prevenir dolores en el futuro aquí tengo una lista en mi compu vamos a ir una por una y a ver hasta donde llegamos ok estamos esperando que se junten más personas vamos a empezar si quieres vamos a empezar con el primer tip para evitar o eliminar dolor de espalda baja vamos a hablar un poco de colchón y almohada no sé si ustedes han pensado esto el averaje de dormir de una persona de Estados Unidos y de México son 8 horas no sé en el país donde ustedes radican si es distinto pero un promedio muy normal es 8 horas si hay 24 horas en el día 8 es un tercio de 24 quiere decir que cuando llegas a cumplir 60 años 60 años 6-0 llevas 20 años durmiendo increíble 20 añitos durmiendo cuando llegas a 60 entonces colchón y almohada importante pues seguro que sí es un tercio de la vida te la pasas acostado no contando otras otros tiempos donde estás acostado pero no estás durmiendo viendo la tele por ejemplo cada noche eso sí va a sumar es más de un tercio entonces entonces colchón y almohada muy importante hablando de las almohadas hay un sinfín de almohadas en venta en Amazon en Mercado Libre en eBay en muchos lugares en todas las tiendas venden almohadas entonces yo siempre consejo que sean almohadas ortopédicas o quiroprácticas y las buenas son las que tienen un border levantado y adentro están así como una U esos son buenos porque cuando te acuestas boca arriba o de lado la cabeza baja y soporta lo que es el cuello es lo importante cuando escoges una almohada que tenga soporte cervical o de cuello obviamente no debes de dormir con dos ni tres ni cuatro almohadas so ahí está el consejo de la almohada y generalmente mientras más cuesta algo mejor es es casi una regla en la vida entonces compre invierte en una no es un gasto es una inversión invierte en una almohada para evitar muchos problemas no principalmente para evitar la pérdida de la curva del cuello que se llama la lordosis hace dos días hice un vídeo de media hora hablando de lo que es la rectificación de la cervical eso es algo muy importante ok lo segundo era el colchón pues igual que la almohada el colchón debe de estar en buenas condiciones cada tres o cuatro años se recomienda darle la vuelta al colchón y ya después de unos siete o ocho o nueve años depende de cómo está el colchón hay que cambiarlo y qué colchón compras pues en Estados Unidos me acuerdo que había una manera de acordarte de los colchones buenos y los tres empiezan con la letra S no es coincidencia que SLEEP empieza con S pero es Silly, Simmons, Zerda esos tres colchones empresas que hacen colchones son buenas hay mejores pero un buen colchón y una buena almohada muy importante ok ese es el consejo número uno que tenía dos partes el segundo vamos a hablar de las malas posturas me puedo pasar dos horas hablando de esto pero no lo vamos a hacer hoy en día las posturas de las personas jóvenes ya ustedes saben que han sido afectados mucho hay más postura mala ahora en personas más jóvenes que habían antes y uno de los problemas obviamente es la tecnología a qué me refiero a la tecnología pues al celular a la tableta a la compu siempre andar así con la cabeza flexionada esos si haces eso por mucho tiempo afecta mucho el cuello debilita algunos músculos contrae otros músculos causa subluxaciones o la postura es algo muy importante mejorar la postura mala muy importante y es un buen tip para evitar y no tener problemas de columna específicamente espalda baja entonces no tengo tiempo ahora de hablar de todo eso pero para eso está YouTube y para eso está Google preferiblemente YouTube busca cómo puedo mejorar la postura en YouTube y ahí te van a hablar de las posturas sentados parados caminando manejando incluso no pasamos mucho tiempo hoy en día en un carro la mayoría de las personas manejando o de pasajeros y ahí también es una causa común de malas posturas hablando de los carros aquí en Culiacán no veo tanto en Estados Unidos se veía más algo que se llama Lumbar Support que son unas almohaditas unos coincitos que van atrás de la espalda baja en un carro los carros buenos ya traen esa almohadita ahí pero se pueden comprar y funciona igual entonces cuando uno se siente en un carro manejado o de pasajero debe de haber una almohadita así en forma de U atrás de la espalda eso mantiene la curva de la lumbar la mantiene no la pierdes y esa curva de la espalda baja es la misma curva que el cuello los dos son deja ver si te puedo enseñar acuérdense que cuando miras una columna de frente no debe de haber curvas debe de estar derechito como una flecha las curvas se encuentran de lado aquí si mira cervical dorsal lumbar y sacral son cuatro curvas la cervical y la lumbar siendo la misma curva entonces muy importante cuando duermes cuando manejas cuando te sientas tener posiciones o posturas donde mantienes esa curva activa ok suficiente de las malas posturas aquí va otro primero evitar posturas prolongadas es parte de las malas posturas está bien que te sientes media hora pero no está bien que te sientes cuatro y cinco horas sin moverse no está bien que te pares una hora sin moverte y así eso cualquier posición cualquier postura o posición en corto tiempo está bien que lo hagas todas las posturas prolongadas son vienen siendo malas ok aquí va otro si fumas deja el cigarro es algo muy común que veo aquí donde yo vivo que hay muchas personas que fuman el cigarro tiene unos químicos que suelta el cigarro y si te cae dentro de los pulmones y circulan en la sangre y son químicos donde causan inflamación y son químicos donde aumentan si tienes poquito dolor lo sientes más entonces también puedo hacer un video de una hora sobre los cigarros de la espalda baja pero el tip es ese si deja de fumar o le bajas mucho al cigarro entonces te ayuda también con eso ok aquí va otro tip bajar de peso ese yo creo que todo el mundo debe de saber eso mientras más pesas más peso aguanta la columna y mientras más peso aguanta la columna más desgaste hay más dolores hay su bajar de peso mantenente en forma muy recomendable tengo una lista de 50 cosas no tengo tiempo hoy tengo pacientes para atender pero retomamos esto si te gustó el video like comment and share búscame en youtube busca quiropráctico en culiacán en youtube ahí vas a ver muchos videos y en facebook también donde quiera que estés en tiktok en instagram pon quiropráctico en culiacán y ahí voy a salir si vives en culiacán y todavía no me conoces que esperas tengo la mejor terapia una de las mejores terapias para la columna sin medicamentos sin cirugía 95% de las personas que vienen se mejoran algunos con dos o tres terapias otros con 20 o 25 pero se mejoran entonces recomiendo aquí estoy en las quintas por la doctor mora teléfono 6 6 7 2 5 8 0 5 36 si tienes dolor en cualquier parte del cuerpo dolor es una alarma que algo no anda bien está bien está bien que tomes un analgésico para no sentir dolor pero después de eso tienes que tener un plan para corregir el problema y no apagar la alarma entonces para eso estamos aquí si no me conocen aquí te espero muchas gracias y a ver a donde a donde se apaga esto simplemente ya leantamos vale